La imagen de nuestro padre Jesús Nazareno ha sido una de las más veneradas en la colegiata de Santa María de los Reales Alcázares desde hace más de 150 años. Desde 1868, ocupa un lugar de honor en una de las capillas de la iglesia y cada viernes santo es protagonista de una procesión que atrae a miles de personas. Ese día, un niño de siete años al que llamaremos Juan, acompañó a su padre a ver salir la procesión. Desde pequeño, Juan había soñado con llegar a ser costalero de mayor y no quería perderse ni un detalle. Sin embargo, ante la gran afluencia de público, se perdió y no pudo encontrar a su padre. Temiendo lo peor todos se pusieron a buscar al niño. Al final lo encontraron bajo el trono del Cristo Nazareno, con una sonrisa angelical en su rostro. Aunque el niño ya estaba muerto. Su padre y los demás costaleros no pudieron evitar sentirse conmovidos al verlo allí, tan pequeño y vulnerable. Dice la leyenda que, desde entonces, el espíritu de Juan revolotea inquieto por las naves de la iglesia, acompañado de un coro de traviesos ángeles. Aunque ya no está físicamente presente, su espíritu sigue siendo una parte importante de la colegiata y de la procesión del Viernes Santo. Se dice que, cada vez que la imagen del Cristo Nazareno sale en procesión, Juan y sus ángeles la protegen de cualquier peligro y la acompañan en su camino. Juan y sus ángeles 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 Gracias.